Yo sé que falta el corazón, yo sé que falta el talento, pero yo no me detengo. Yo sé que falta el talento, yo sé que falta el talento, pero yo no me detengo. Yo sé que falta el talento, yo sé que falta el talento, yo sé que falta el talento. Es que estoy agradecido Con lo que Cristo yo contigo Desde que me desvanezco Que vamos con él Solo dejen mi amor Solo dejen de tu poder Esta gran visión de amor Desde que estoy agradecido Con lo que Cristo yo contigo Desde que me desvanezco Solo dejen de tu poder Desde que me desvanezco Así lo hago Tampoco quiero este instrumento Tampoco soy un gran cantor En la vida de mi cuerpo Sabe que hay verdadera adoración La multitud de mi pensamiento De que me desvanezco De que me desvanezco Aleluya Aleluya Solo dejen de tu poder Solo dejen de tu poder Esta gran visión de amor Aleluya Es que estoy agradecido Lo que Cristo yo contigo Lo que Cristo yo contigo Desde que me desvanezco Lo que Cristo yo contigo Aleluya Solo dejen de tu poder Aleluya Solo dejen de tu poder En la misión Aleluya Solo dejen de tu poder Hasta que me desvanezco En la vida Y en la vida Lo que Cristo yo contigo de tu que me rescató. Solo déjeme adorarle, por favor, así lo hago yo. Solo déjeme adorarle, por favor, así lo hacemos aquí. Solo déjeme adorarle.